Señor periodista Diga la verdad, a mí que me importa el romance de hoy De aquella actriz con aquel actor Quiero que me informe bien la situación La verdad, diga usted la verdad ¿Por qué razón no existe paz? La verdad, diga usted la verdad ¿Por qué razón no existe paz? Señor periodista, diga usted la verdad No nos entretenga Díganos por favor ¿Y el oro de las Malvinas? ¿Dónde fue a parar? ¿Y por qué los niños de retiro? ¿Y por qué los mendigos? Los niños de Plaza Constitución Señor periodista, diga la verdad Que los niños pobres no pueden soñar Y con un mañana de dicha y de paz Y que en muchas casas hace falta el pan Señor periodista, diga la verdad A mí que me importa el romance de hoy Quiero que me informe toda la verdad Quiero que me informe bien la situación La verdad, diga usted la verdad La verdad, diga usted la verdad ¿Por qué razón no existe paz? La verdad, diga usted la verdad ¿Por qué razón no existe paz? La verdad, diga usted la verdad Al preso número nueve La vida le han de quitar Porque mató a su mujer Y a un amigo desleal Al sonar el cariño Y rumbo al paredón Yo ya por eso decir Esta triste confesión Padre, no me arrepiento Ni me da miedo a la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo nos buscará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas allá Al preso número nueve Al preso número nueve Ya lo van a fusilar Le están rezando el rosario Con el cura del penal Porque antes de amanecer La vida le han de quitar Porque mató a su mujer Y a un amigo desleal Y a un amigo desleal Y si así Al confesar Los maté Si señor Y si vuelvo a nacer Yo los vuelvo a matar Padre, no me arrepiento Ni me da miedo a la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo nos buscará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas allá Nos cuenta la historia Que un día pasó Un cireco distinto En el pueblo aquel Había un payaso Que hacía reír A niños y grandes Solía divertir Cuenta la historia El payaso murió La lágrima quieta En su cara pintó Fue el fiel presagio De llanto y dolor Cuenta la historia Cuenta la historia El payaso murió Fue triste Fue triste la pena Cuando dijo adiós Y todo el cielo De gris se cubrió Con llantos de niños La lluvia cayó Que un ángel dorado Con Dios lo llevó Grande es la pena El payaso murió El payaso murió Grande es la pena Grande es la pena El payaso murió Grande es la pena El payaso murió ¡Gracias! 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 Querido hermano Hoy después de tanto tiempo Yo te he venido a saludar Mis harapas y avergüenzas No te marches Solo he venido A contarles mi verdad Me marché un día Por la ilusión De hacer mi vida nada más Yo tenía un trabajo Y un hogar Un amor que adoraba locamente Sin imaginar Sin imaginar El destino final Una noche la encontré En otros brazos En mi corto En mi lecho Y sin duda Me arrojé Enseguecido Con mis manos Con mis manos Sus vidas Fui a cegar Fui a cegar Música Fui a cegar Fui a cegar Música Esta cruz que mucho, mucho más me pesa, marco mi destino sin poderlo evitar Tres amigos que me acompañan en mi horrenda soledad El dolor, el licor, oscuras noches, soy un mendigo que busca el juicio final Querido hermano, solo me resta preguntar Y nuestra madre donde está querido hermano, suplicarle quiero, me perdone nada más Habrá sufrido todos estos años, después me marcho para nunca regresar Y nuestra madre donde está querido hermano, abrazarla quiero, suplicarle nada más ¿Qué pasa hermano? Estás llorando, no, no me digas que tampoco ya está ¿Qué pasa hermano? Estás llorando, no, no me digas que en el cielo ya está ¿Qué pasa hermano? Estás llorando, no, no me digas que en el cielo ya está A todas las niñas madres, para todas las madres solteras Ha llegado al hospital, a internarse en el lugar, una muchacha Todos saben de su error y se ponen a buscar a esa muchacha En la cama 22, ella vive con un valor, su dulce será Porque pronto serán dos, y ella sabe del dolor, de ser madre soltera No me arrepiento, les dice a quien pregunta, yo solo sé que estuve enamorada Si alguno piensa que estoy avergonzada, en una cuna tendrán ya mi respuesta Sería una madre feliz y se hará gente, aunque no venga el culpable de este amor Por eso siempre será un recuerdo ardiente, esa mujer valiente de la cama 22 Por eso siempre será un recuerdo ardiente, esa mujer valiente de la cama 22 Para ti, para ti niña madre, con todo mi amor Ha llegado al hospital, a internarse en el lugar, una muchacha Todos saben de su error y se ponen a juzgar a esa muchacha En la cama 22, ella vive con un valor, su dulce será Porque pronto serán dos, y ella sabe del dolor, de ser madre soltera No me arrepiento, les dice a quien pregunta, yo solo sé que estuve enamorada Si alguno piensa que estoy avergonzada, en una cuna tendrán ya mi respuesta Sería una madre feliz, dice a la gente, aunque no venga el culpable de este amor Por eso siempre será un recuerdo ardiente, esa mujer valiente de la cama 22 Por eso siempre será un recuerdo ardiente, esa mujer valiente de la cama 22 Música Música Mamá, mamita linda, hoy que es tu día y en tus brazos me siento tan pequeño Cuéntame de mis primeros pasos, de la vieja escuelita y aquellos viejos cuentos Y la canción de cuna que me dormía, mamá, estás llorando Abrazarte quiero y sentirte hacia mi lado, volver a tener calor de su pecho Me siento niño junto a ti, mamá Quiero dormirme en sus brazos, sus blancas caldas, besarlas Tiendalmente me acarician, sus manos viejas gastadas Mamá, ¿por qué estás llorando? Si su hijo, si su hijo es un niño a su lado Mamá, estás llorando Abrazarte quiero y sentirte hacia mi lado Volver a tener calor de su pecho Me siento niño junto a ti, mamá Quiero dormirme en sus brazos, sus blancas caldas, besarlas Tiendalmente me acarician, sus manos viejas gastadas Hoy que es tu día, madre Felicidad Hoy que es tu día, madre Felicidad Duérmase mi niño Duérmase mi sol Me enamoré de ti, como aquel niño Que se enamora de un juguete caro Pero yo sé que tú me niegas tu cariño Porque no tengo dinero pa' comprarlo Soy humilde, lo sé, por mi pobreza No quieres darme ni un poquito de tu amor Sé que tú contemplas tu belleza Y la riqueza que te ofrezco es solo amor Juguete es el amor porque en la vida Por un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible Estás jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque en la vida Por un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible Estás jugando con mi vida y con mi amor Soy humilde, lo sé, por mi pobreza No quieres darme ni un poquito de tu amor Sé que tú contemplas tu belleza Sé que tú contemplas tu belleza Y la riqueza que te ofrezco es solo amor Juguete es el amor porque en la vida Juguete es el amor porque en la vida Por un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible Estás jugando con mi vida y con mi amor Estás jugando con mi vida y con mi amor Amame, amame no pienses más en nada Solo amame, 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 amame Hagamos en este cuarto el amor Afuera está lloviendo y es mejor Bésame, bésame, mis manos recorriendo está tu piel Mis labios con ansias de pesancha Te pido, quiero amarte una vez más Este gran amor, un himno es para los dos Solgamos juntos a volar El mundo es de los dos Ven amor, ven amor Las flores en capullo tan color Trinan feliz las aves amaneció La lluvia bendiciendo está este amor Este gran amor, un himno es para los dos Salgamos juntos a volar El mundo es de los dos Este gran amor, un himno es para los dos Salgamos juntos a volar El mundo es de los dos El mundo es de los dos Salgamos juntos a volar El mundo es de los dos El mundo es de los dos Yo que por amor doy hasta mi vida Hoy solo me toca sufrir Tengo una pasión Creo que es prohibida Porque yo tan pobre nací Que culpa tengo yo de ser humilde La quiero y no la puedo conseguir Si quieren dar amor Porque pregunto Dios Me niegan el derecho a ser feliz La muchacha que yo quiero Que yo tanto adoro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valen con nada Que un muchacho pobre No tiene corazón Que culpa tengo yo de ser humilde La quiero y no la puedo conseguir Si quieren dar amor Si quieren dar amor Porque pregunto Dios Me niegan el derecho a ser feliz La muchacha que yo quiero Que yo tanto adoro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valen con nada Que un muchacho pobre No tiene corazón Dicen que no valen con nada Que un muchacho pobre No tiene corazón Dicen que no valen con nada Ahora Que te has quedado sola Como yo me quedé ayer Sin ti Sin ti Por ti Ahora Ahora vienes a pedir perdón Ahora que ya no tienes amor Es muy tarde para ti Para ti Para ti Pues ahora otra ocupa tu lugar Y me ama Como no me supiste amar Y llenó el vacío Que dejaste tú Cuando te fuiste de mí Ahora Ojo por ojo Diente por diente Así lo dice la ley del talión Amor por amor Dolor por dolor Si has quedado sola No pidas perdón Ojo por ojo Diente por diente Así lo dice la ley del talión Amor por amor Dolor por dolor Si has quedado sola Si has quedado sola No pidas perdón Pues ahora otra ocupa tu lugar Y me ama Como no me supiste amar Y llenó el vacío Que dejaste tú Cuando te fuiste de mí Y ahora Ojo por ojo Diente por diente Así lo dice la ley del talión Amor por amor Dolor por dolor Si has quedado sola No pidas perdón Ojo por ojo Diente por diente Así lo dice la ley del talión Amor por amor Dolor por dolor Si has quedado sola No pidas perdón Ahora Que te has quedado sola Ahora Que te has quedado sola Ahora Que te has quedado sola ¿Veo tú tú? ¿Veo tú? Que te has quedado sola ¿Veo tú? No pidas perdón No pidas perdón No pidas perdón ¡Gracias! 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 Y borracho, como estaba una barra, se enfrentó, lo rodearon entre toros Y en arma él sacó un puñal en su espalda, un traidor le clavó El diario informaba, un maleante al fin cayó, una disputa de bandillas con su vida terminó Se llamaba Jonathan Eduardo, el muchacho que murió, él tenía 21 años, le llamaba Johnny King Johnny King, Johnny King, Johnny King, Johnny King Música Ayer yo visité la cárcel de Zinzin y en una de sus celdas solitarias Un hombre se encontraba arrodillado al redentor, piedad, piedad de mi tigran señor Yo tuve que matar al ser y que quise más, y aún estando muerta yo la quiero Al barro con su amante y a los dos yo los maté, por culpa de esa infame moriré Minutos nada más me quedan ya por respirar, la cinta lista está, la cámara también A mi santa viejecita que desesperada está Entreguereste al cuento de mí Música Yo tuve que matar al ser y que quise más y aún estando muerta yo la quiero Al barro con su amante y a los dos yo los maté, por culpa de esa infame moriré Minutos nada más me quedan ya por respirar, la cinta lista está, la cámara también A mi santa viejecita que desesperada está Entreguereste al cuento de mí Entreguereste al cuento de mí Por una calle oscura una mujer andaba, cuando alguien la llamaba Oculto en un rincón, fue mucha su tristeza al ver con gran sorpresa Que empuñaba un arma, un pequeño ladrón Le dijo es un asalto, el niño delincuente Que temblorosamente con el arma mortal, muy serio le apuntaba Diciéndole con miedo, si no me da el dinero Me voy a gatillar Por cosas del destino, por cosas de la vida Pasaba un policía que vio su mal acción y así a su manera Y un golpe muy violento, lo desarmó al momento Al pequeño ladrón, le dijo varias veces Y dando el policía, un niño todavía Y ya eres ladrón Ahora de castigo, voy a llevarte preso Y el niño arrepentido Llorando le rogó Señor, no me lleve preso Por hambre yo salí a robar No tengo madre, ni padre Ni dinero para el pan Señor, no me lleve preso Ya le dije mi razón Pero la ley es la ley La justicia es la justicia Y el pequeño a la prisión A todos los niños Nunca roban Jamás mientan Que algún día Si mi Dios lo quiere Los niños lo sufrirán Nunca Pero nunca más Lo dijo es un asalto El niño delincuente Que temblorosamente Con el arma mortal Muy serio le apuntaba Diciéndole con miedo Si no me da el dinero Le voy a gatillar Por cosas del destino Por cosas de la vida Pasaba un policía Que dio su malación Y así a su manera De un golpe muy violento Lo desarmó al momento Al pequeño ladrón Le dijo varias veces Gritando al policía Un niño todavía Y ya eres ladrón Ahora te castigo Voy a llevarte preso Y el niño arrepentido Y el niño arrepentido Llorando le robó Señor No me lleve preso Por hambre yo salí A robar No tengo madre Ni padre Ni dinero para el pan Señor Señor No me lleve preso Ya le dije Mi razón Pero la ley Es la ley La justicia La justicia Y el pequeño La prisión Yo no puedo darte Yo no puedo darte Lo que tú me pides Solo puedo amarte Solo como amarte Fue lo convenido Y sabes bien Amorcito mío Y sabes bien Así lo quisimos No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Me pides un hijo Me pides un hijo Me pides un hijo Y lo nuestro es prohibido Viviré en el instante Así me aceptaste Fue lo convenido Me marcharé Me marcharé Lo muerto es un capricho Me marcharé No puede ser Que me llevo a lo vivido No puede ser Y ser de amor No puede ser Y ser de amor Jugaste sin saber jugar Y amaste sin saber quizás Hoy quiere un marido Hoy quiere un marido Este amante Se va a marchar No puede ser No puede ser Y ser de amor No puede ser Y ser de amor No puede ser La noticia absurda hoy ganó la calle, nuevamente el diario habla de un menor Juzgando a los niños, nunca a los mayores, es por el ejemplo de este mundo de hoy Drogas y limosnas, chiquillos sin madre, cuentos sin patotas, causan confusión Deambulan perdidos por grandes ciudades, solo descansando en un frío cartón Cuenta el diario de hoy, ha muerto un menor Otro más que muere, otro más que muere en el mundo de hoy Cuenta el diario de hoy, ha muerto un menor Otro más que muere, pero a todo esto Que pensará Dios Si Que pensará Dios La noticia absurda hoy ganó la calle Nuevamente el diario habla de un menor Juzgando a los niños, nunca a los mayores Es por el ejemplo de este mundo de hoy Todo aquel que escuche hoy, que tome conciencia de la realidad Es tan solo un niño el que necesita Cuenta el diario de hoy, ha muerto un menor Otro más que muere, otro más que muere, otro más que muere En el mundo de hoy Cuenta el diario de hoy, ha muerto un menor Otro más que muere, pero a todo esto Que pensará Dios ¡Suscríbete al canal! No sé Cuál es la causa de que tú pasas partido Porque dejaste nuestro amor en el olvido Te fuiste sin dejarme una explicación No sé A veces solo me pregunto en las noches Si alguna vez te castigue con un reproche Si soy culpable de que ya no estés aquí Te quiero Te quiero Oh cuánto te quiero Te quiero Oh cuánto te quiero Grito tu nombre Grito tu nombre No sé A veces A veces solo me pregunto en las noches Si alguna vez Si alguna vez te castigue con un reproche Si soy culpable de que ya no estés aquí Te quiero Te quiero Te quiero Oh cuánto te quiero Te quiero Oh cuánto te quiero Te quiero Señor periodista Señor periodista Diga la verdad Que los niños pobres No pueden soñar